Amigas, bueno, si están pensando en darse el gustazo de levantar sus pompis con el mínimo de procedimientos, pues hoy la doctora Sheila Nanzarian nos mostrará cómo lograrlo. Bienvenida, doctora. Gracias. Cuéntanos el día de hoy qué procedimiento es este para tener un glúteo, unas pompis más voluptuosas. Exacto. Eso es un ácido láctico que podemos hacer inyecciones y después el cuerpo va a hacer colágen sobre el láctico. El mismo cuerpo produce colágeno. Y después va a crecer la área que usamos. Doctora, ¿el paciente tendría que tener algún tipo de preparación antes de hacer esto o no? No, nada. Solamente no hace cosas que puede sangrar más, como alcohol o algo como Advil, Ibuprofen, esas cosas. No tomar este tipo de medicamentos. Veo que la paciente está muy tranquila, o sea, no es doloroso este procedimiento. No es muy doloroso porque hay anestesia adentro y después es muy bien, muy fácil, muy rápido. Vamos a ver, doctora, si hago este procedimiento en vez de una cirugía. Este procedimiento es muy caro, es muy rápido y fácil, pero cuando tiene los grasos en su cuerpo para poner, es más barato y es bueno, es permanente. ¿Y cuánto tiempo te dura el efecto? Porque muchas veces te dura un año y dices, ay, ni lo que voy a gastar. Ese efecto es para tres a cinco años. De tres a cinco años, entonces sí vale la pena, porque hay muchas personas que le tienen miedo a la anestesia general, a entrar a un quirófano. A que te queden mal los glúteos. ¿Qué pasa si te queda mal? ¿Puedes echarlo para atrás? No entiendo. O sea, ¿qué pasa si no te gustó? Oh, después necesita esperar. Ya, 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 pero esa cosa es muy, es como crece muy despacito. Muy despacio. Ya, de vez en cuando necesita repetir el tratamiento. Ya. Vamos a hacer eso y después, después de dos a tres meses, normalmente necesita repetirlo. Y aquí estamos viendo, no sé si lo notas, Vane, una diferencia entre esta pompita que está aquí bastante plana. Exacto. Y esta empieza, se empieza a ver como un volumen. Exacto. ¿Te puedes sentar, doctora? Ay, eso es lo que iba a preguntar. Sí, puede. De vez en cuando después de cirugía, porque la grasa necesita vivir y necesita oxígeno, no puedes sentir después de la cirugía. Pero eso no es vivir. Ok. No está vivo. No está vivo, puedes sentir ahorita. Puedes sentarte, puedes hacer tu vida normal. Puedes ir al gimnasio inmediatamente. Exacto. Tener relaciones sexuales, todo eso. Sí, sí, todo eso. Todo normal, señores y señoras. Oye. ¿Cuándo se recomienda hacer este tipo de tratamiento? So, puede hacerlo cuando quiere y después puede hacerlo otra vez, otra vez. Yo tengo personas que ven a mi oficina y hacemos como diez... ¿Diez sesiones? Pero no tienen nada en esta área de los glúteos y quieren un poquito. So, necesitamos repetir, repetir y después están listas para verano. Para el verano. Y ya que viene el verano. Y ya que viene el verano y por supuesto con unas pompis voluptuosas son muy, muy bonitas. ¿No? Casi estamos finitos ahorita, solamente voy a hacer este lado. Ajá. Y después ella puede... Hacer su vida normal. Y ir a la piscina. Oye, y se lo pueden hacer hombres, mujeres, no hay ningún problema. Sí, sí, sí. Hay muchos hombres que también les interesa lucir pompis voluptuosas. Es que ahora los hombres son más metrosexuales que las mujeres y ya más quieren más pompa. Por ejemplo, Yul. Sí, no, a Yul le harían falta como veinte jeringas acá. Mira, y aquí está rellenando también agujeritos que tiene. O sea, te puede quitar hasta la celulitis, ¿verdad? No, eso no es bueno para celulitis. Eso es un otro problema completamente. Pero de vez en cuando, cuando tiene más volumen, sí, va a parecer más... Doctora, usted estaba diciendo que este procedimiento dura de tres a cinco años. Sí. Una cirugía normal de que las personas van al quirófano y se pone grasa, ¿dura más? Dura para siempre, sí. Para toda la vida. Solamente la grasa es estúpida, ¿verdad? No sé si está aquí o aquí. Si come mucho, va a crecer. Ah. Si dieta, va a bajar. Va a bajar, por supuesto. Pero esa cosa no está así. Lo que es así, es así. Es así. Vamos a ver en este momento, hablando de cómo están las cosas así, cómo llegó la paciente a Buenos Días, familia, antes y cómo está quedando ahorita. Vamos a ver la diferencia. Miren, así llegó. Y ahora, miren, aquí todavía está acostadita y ya se ve un poquito más de volumen en sus pompis. Vean cómo está creciendo esta zona de acá. No se ve exagerado. Ya se ve un poquito más la curva que estamos acá. Así que, bueno, muchísimas gracias, doctora Sheila. Por venirnos a contar de estos procedimientos nuevos. Hay mucha tecnología y hay muchas maneras de lucir un cuerpazo para este verano. Mientras tanto, ¿ustedes qué opinan? Escríbanos en nuestras redes sociales, arroba Buenos Días, familia. Nosotros vamos a una pausa, pero ya regresamos con mucho más aquí en Buenos Días, familia.